Magritte, la gran familia. La primera impresión que se tiene al ver este cuadro es que una parte de la capa pictórica, la que corresponde a la gigantesca paloma, se ha desprendido del lienzo para irse a pasear por el mundo, y al hacerlo ha recortado una silueta que revela no la atmósfera nubosa en la que revoloteaba, sino otro cielo, perteneciente a otro mundo, y probablemente a otro cuadro que está debajo de la superficie pintada. Por lo demás, si podemos creer que el dibujo de una pipa es una pipa, podemos aceptar también que una ave pintada emprenda el vuelo. Observa Magritte que es insensato poner las esperanzas en un punto de vista dogmático, porque es el poder de encantar lo que cuenta. Poco importa cuantas sean las leyes del sentido común de la representación de la naturaleza infringidas por la gran familia, lo que importa es su poder de encantar, producto de la combinación de un cielo azul y otro nuboso, y de la misteriosa presencia de una imagen en realidad ausente, pero evocada por su silueta recortada en el cielo. Como se ha visto en relación con el regreso, la imagen del pájaro está siempre ligada en Magritte a la del nido, a la maternidad y a la feminidad. Aquí está ausente el nido, pero que la gran paloma sea madre está fuera de duda, como recuerda la familia del título. Está claro además que hay una afinidad electiva entre el cielo y el pájaro de la cual nace un problema cuya solución quiere ser la imagen que se muestra. Sin embargo, aquí, como en toda la pintura de la madurez de Magritte, las diversas problemáticas se funden en una síntesis de extrema simplicidad y notable impacto visual.